Gracias, Presidente. Un saludo a las colegas diputadas y diputados y al pueblo salvadoreño que nos da seguimiento a través de los medios legislativos. Quiero sumarme también a la felicitación de la Radio Legislativa por estar celebrando su quinto aniversario y felicito a todos los periodistas este próximo 31 de julio por esta ardua labor que realizan. Y también aprovecho para modificación a la agenda para introducir una pieza de correspondencia en el sentido de que se haga una interpretación auténtica al artículo 8, inciso segundo de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural del Salvador. Gracias.